Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a las reuniones de los residentes que hacemos una vez por mes, esta vez con trauma ocular y emergencias. Tenemos el placer de tenerlo al doctor Daniel Martín de especialista y al profesor doctor Fernando Scatini. Así que muchas gracias a ellos y ya les dejo a los chicos a que sigan con todas las presentaciones. Estás muteado, Juancito. Ahí estamos. ¿Me escuchan? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Mariana, bienvenidos. Como bien mencionaba la doctora, hoy tenemos urgencias y traumatismos como temática del día de hoy. Tenemos varios casos, así que vamos a tratar de ser los más expectivos posibles. Y muchísimas gracias a todos los expositores desde ya y a los doctores Martín y Scatini por acompañarnos como especialistas. Para no dilatar más, entonces pasamos con el primer caso. La doctora Agustina Niedu del Hospital Santa Lucía nos trae un caso de TEC con pérdida. Doctora Niedu, ¿nos escucha? Sí, sí, perfecto. ¿Se escucha bien? Por supuesto que sí. Bien. Bueno, ¿comparto pantalla entonces? Comparte nomás. Y adelante. Excelente. Muchas gracias. Ahí estamos bien, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Agustina Niedu, soy residente de tercer año del Hospital Santa Lucía. Y les traía este trabajo que titulamos TEC con pérdida. Ahora vamos a ver pérdida de qué. Bien. Entonces el caso clínico arranca con un paciente masculino de 18 años, con un antecedente de un accidente de moto sin casco, con un traumatismo encefalocraniano con pérdida de conocimiento. Nosotros lo que hacemos generalmente con estos casos es mandarlo a un hospital de mayor complejidad, que esté 24 horas en observación, y que si no sucedió en ningún otro evento, recién ahí vuelve al Santa. Cuando vuelve empezamos lo que es el examen oftalmológico, la agudeza visual del ojo derecho era de diez décimas, ojo izquierdo cero. En el ojo derecho los reflejos pupilares estaban conservados, en el ojo izquierdo la pupila estaba reactiva y discórica. Cuando hacemos el examen externo nos encontramos con esto, un franco de exoftalmos con una laceración palpebral bastante profunda, a nivel del párpado superior, cerca del reborde orbitario. Ahí tenemos la foto desde distintos ángulos. Y bueno, seguimos con el examen entonces oftalmológico, en la biomicroscopía, el ojo derecho sin particularidades, el ojo izquierdo, la verdad es que el ojo estaba muy expuesto, vino la cornea y la conjuntiva prácticamente acartonados, una queratitis franca, y pema y discoria, y el fondo de ojo no era evaluable. Nos pusimos entonces a ver la tomografía que nos habían traído, estas son las imágenes, esperen que vamos a cerrar un poquito acá, a ver si lo podemos mover. Como pueden ver, en este caso tenemos el franco de exoftalmos, la órbita se ve con una característica muy heterogénea, no podemos identificar ninguna estructura, llamativamente para el tipo de impacto que tuvo este paciente, la órbita estaba conservada en cuanto no habíamos ningún signo de fractura, pero sí, como pueden ver, tenemos la presencia de aire a nivel de la parte del techo, del piso, la parte lateral. Entonces, bueno, ¿qué hacemos ahora con este paciente? Nosotros lo que hicimos es pedir una interconsulta con el servicio de plástica y de órbita, que justo estaba en el mismo día, y la indicación conjunta que decidieron fue enuclear primariamente por guardia. Subimos al paciente a quirófano, no tengo el video, tengo las fotos, y bueno, vamos a ver un poco el paso a paso. La primera parte consiste en hacer una peritomía de la conjuntiva y la tenon, un bar, 360 grados. La idea acá es tratar de exponer la esclera y los rectos para poder identificarlos y pasar al segundo paso, en la localización y la sección justamente de estos rectos. Cuando hacemos este paso, nuestro paciente lo que vimos es que el recto superior ya estaba abulsionado por el mismo trauma, así que nos encargamos del resto de los rectos. Acá también tendríamos que estar preparando todo también un poco para lo que es la colocación de la bolilla con la esclera. Decidimos que por el compromiso orbitario que tenía hacerlo para un segundo tiempo, ya que es un tema más bien estético. Pasamos entonces al siguiente paso, que consiste en la sección del paquete básculo nervioso. Para esta parte lo que hacemos es tomar una tijera de nucleación, entramos de manera perpendicular a la órbita, abrimos las ramas y horizontalizamos la tijera. Lo ideal acá es tratar de encontrar la resistencia que normalmente nos ofrece el paquete básculo nervioso, que está dada a expensas del nervio óptico, pero en este caso no la pudimos encontrar. Entonces lo que nosotros concluimos es que probablemente también haya tenido una abulsión del nervio óptico durante el traumatismo. Una vez que retiramos el globo, entonces pasamos a hacer la hemostasia de la cavidad. La realidad es que no fue una cirugía sangrante, porque es un proceso que tenía ya 24 horas de evolución. Hicimos lo que fue el cierre de planos, la teno y la conjuntiva, con Bicryl 7, y colocamos elitromicina. Después pasamos al cierre de partes blandas. En este caso, para las partes profundas, usamos un Bicryl 5, y para la parte más de piel, utilizamos una Seda 6.0. Y para el posoperatorio, antibiótico-terapia de amplio espectro, tanto sistémica como tópica con ungüentos, tratamiento del dolor con antiinflamatorios no esteroides y frío local. Y ya desde temprano empezar con todo lo que es la educación del ojo único, ya que es un paciente de 18 años que probablemente va a practicar deportes, va a realizar distintas tareas laborales, y va a sufrir varios traumatismos más. Entonces, en resumen, así es como había llegado al paciente. La foto de arriba es la del martes, la de abajo es la del miércoles, fue las 24 horas. Y de esta manera quedó después de la cirugía. Como pueden ver, a pesar de no tener bolilla, no tener ningún tipo de prótesis, se ve que tiene como un buen relleno orbitario, no se ve la típica depresión que tenemos en una cavidad anostálmica. Entonces, para hablar un poquito de teoría, la nucleación primaria solamente la tenemos que plantear para lesiones muy graves, donde es imposible cualquier tipo de reparación, y las otras indicaciones que bien todos ya conocemos, como los tumores intraoculares, o cualquier patología terminal a nivel del ojo que genere también una mala estética o dolor y que el paciente decida también estar de acuerdo con esto. En cuanto a lo que es la nucleación, el objetivo es remover el globo, tratar de restaurar el volumen orbitario y tratar de dar también un movimiento a la prótesis. Estamos hablando de una cirugía de guardia, pero obviamente tenemos que preocuparnos un poco también por la estética de nuestro paciente. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones que podemos tener en esta técnica? Las que están relacionadas a los implantes, por un lado, lo que son las infecciones, la exposición o la extrusión, y por otro lado también las que están relacionadas con lo que es la cicatrización propia del lecho, ¿sí? Tenemos que poner un conformador, el día de mañana una cascarilla, entonces tenemos que tratar de que no haya ninguna contracción a nivel del fórmix o del muñón, y obviamente tratar de formar un equipo multidisciplinario, ya que esta cirugía es altamente mutilante, genera mucha alteración a nivel psicológico y estético del paciente, entonces debería estar bien acompañado. Y desde ya que el peor error que podemos tener, tanto nosotros como para el paciente, es la remoción del ojo equivocado. En este caso, era muy claro, pero siempre tratar de hacer una checklist donde por más de un medio confirmemos cuál es el ojo a remover. Entonces, ¿cómo podemos condenar al éxito esta cirugía? Tratar de tener una buena relación de volúmenes entre el implante y la órbita, si este caso hubiera sido un niño en crecimiento y con desarrollo de todo lo que es la parte maxilofacial, tratar de no poner una bolilla pequeña para que después simétricamente crezca bien la órbita durante la vida del nene, tratar de no tocar demasiado lo que es la conjuntiva, la tenon y el fórmix, como para poder tener un buen lecho para la prótesis, lo mismo con los párpados, y si es posible, una buena bolilla con el muñón de esclera para dar buen movimiento a la cascarilla el día de mañana. Esta es la bibliografía que utilizamos, y bueno, muchas gracias. Bueno, felicitaciones Agustina, gracias por compartir el caso, excelente, y gracias por compartirlo sobre todo en tu cumpleaños, lo cual suma un plus. Así que bueno, le damos despacio, doctor Martín, profesores Catini, no sé si desean realizar algún comentario o observación acerca del caso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo recién me acabo de incorporar, porque recién termino de operar, así que mil disculpas, por eso no puedo aportar nada con respecto a este caso, pero bueno, el resto con gusto. Daniel, de estar por ahí. Sí, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Yo una pregunta, o sea, ¿en ningún momento tuvo fractura de órbita? No, se hizo bien la evolución y por el servicio también de órbita y no tiene fractura de órbita. ¿Y cuál fue el mecanismo? Entonces, ¿se enganchó con algo, le entró algo en esa parte del ojo y hizo una extrusión incompleta del ojo? El paciente lo que refería era que estaba con la moto sin casco, chocó y se golpeó la parte debajo del reborde orbitario con un gancho que salía de un tacho de basura. Entonces, lo que asumimos es que por una atracción quizás de ese mismo gancho estuvo ese tema de la atracción. Claro, eso es lo que no me quedaba claro. La verdad que muy bueno el caso, y sin duda que no había que dar vuelta en estos casos, hay que sacar el ojo, sin dudarlo. No, está bien, eso era lo único que no me había quedado claro, cuál fue el mecanismo para que hiciera esa protrusión. Por mí está perfecto. Sí, perfecto el presentado, perfecto el manejo, así que cuando quieran. Muchas gracias doctor. Vamos a seguir con el segundo del Hospital de Clínicas de Buenos Aires. La doctora Delfina Estrada nos va a presentar su caso denominado La teoría del Big Bang, presentación de caso clínico. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pongo para compartir pantalla. Vamos. ¿Estamos ahí? Muy bien. Bueno. Ahí. Bueno, mi nombre es Delfina Estrada, soy residente de primer año del Hospital de Clínicas, y este caso lo titulé La teoría del Big Bang, presentación de caso clínico. Este es el caso de un paciente que recibimos por la guardia, un paciente de 61 años, como motivo de consulta, él refería a haber sufrido un traumatismo contuso con algo de cemento en el ojo izquierdo, un paciente sin antecedentes oftalmológicos conocidos. Al examen, tenía una agudeza visual de 10 décimas en ojo derecho y un ojo izquierdo no luz, movimientos oculares en ambos ojos conservados, sin signos de fisema subcutáneo. En el ojo izquierdo, el reflejo fotomotor no era evaluable. En el ojo derecho, un apio de 11, el ojo izquierdo aparentado hipotónico. A la biomicroscopía, podemos observar en el ojo izquierdo una equimosis con edema palpebral blando, quemosis hemorrágica 360, una lesión violácea superonasal sugerente de un prolapso uveal, córnea opaca con pliegues que sugieren hipotonía y una laceración superonasal, a su vez, un ipema en cámara anterior con total tipo bola 8. Frente al antecedente de traumatismo contuso y la clínica al paciente, nuestra primer sospecha fue de un caso de estallido ocular. Se interconsultó con la sección de plástica orbitaria, quienes sugirieron realizar una TC de cerebro órbita y macizo facial, internación para pasaje de antibiótico endovenoso de amplio espectro, en este caso fue ampicilina, sulbactam y vancomicina y una evaluación de conducta quirúrgica que se decidió enucleada al paciente. Estas son las tomografías del paciente en un corte sagital y en un corte coronal, se puede observar que no hay compromiso de la órbita ni de fractura de los huesos. Sí, el globo ocular está aumentado de tamaño con contenido heterogéneo, áreas de hipo y hiperintensidad a predominio de estas últimas y edema de partes blandas y esta es una fotografía del paciente luego de la enucleación. Antes de continuar quiero hacer una breve revisión sobre la clasificación del trauma ocular según el Birmingham Eye Trauma Terminology donde distinguimos el traumatismo a globo cerrado en el cual no están comprometidos la totalidad de las capas del globo ocular y el traumatismo a globo abierto en la que sí están comprometidas. Donde distinguimos la ruptura, la laceración, heridas penetrantes, perforantes y cuerpos extraños intraoculares y los traumatismos abiertos se pueden dividir en tres zonas según comprometan de la córnea hasta el limbo siendo la zona 1 zona 2 se extiende desde el limbo hasta 5 milímetros por detrás y zona 3 más de 5 milímetros por detrás del limbo. Y la claveidad del trauma puede clasificarse según el Ocular Trauma Score en el cual se tiene en cuenta la agudeza visual inicial del paciente en nuestro caso era un ojo no luz y al cual se le restan puntos según se asocie por ejemplo a ruptura oscular endostalmitis, lesión perforante, desprendimiento de retina o defecto pupilar asperante. Esto permite clasificar el trauma en 5 grupos del 1 al 5 siendo el 1 de mayor gravedad en el cual el 74% de los pacientes serán no luz a los 6 meses y el grupo 5 el cual reviste mejor pronóstico. El trauma ocular abierto tiene una incidencia mundial de 3 cada 100.000 habitantes en el mundo siendo los hombres de edad media los más afectados y las causas varían según el grupo etario en niños los objetos filosos en adultos de edad media los accidentes laborales y en ancianos son por accidentes domésticos en estas tablas puede observarse cómo están relacionados con los accidentes laborales y los accidentes domésticos. El estallido ocular es un tipo de traumatismo abierto en el cual está comprometido todo el espesor del globo ocular se produce un aumento de la presión intraocular y como los líquidos son incompresibles se produce una ruptura de la esclera en los sitios de mayor debilidad de esta que por lo general no es el mismo lugar donde ocurrió el trauma puede ser detrás de la inserción de los rectos en la lámina cribosa a nivel del limbo esclerocorneal como fue el caso de nuestro paciente o en la cicatriz de cirugías previas. Algunos signos clínicos como nuestro paciente que presentaba una quemosis hemorrágica 360 prolapso uveal irido diálisis pupila en pico corectopia ipema que puede variar distintos grados ipema parcial ipema total en tipo bola 8 lesiones del cristalino en esta foto se puede observar un prolapso del cristalino por debajo de la conjuntiva o asociado a luxación o subluxación del mismo. En varios estudios en este se analizó retrospectivamente 64 pacientes se tuvieron en cuenta cuatro factores de riesgo la agüesa visual inicial la gravedad del trauma la zona de la lesión y el tiempo transcurrido entre el trauma y la reparación primaria y tres resultados finales agüesa visual final cirugías adicionales y enucleación según el tipo de trauma la ruptura fue el segundo caso más frecuente cuál fue la responsable el 36% de los traumatismos la gran mayoría de los traumatismos fueron graves dos tercios de los pacientes tenían visión de movimientos mano o menos luego del trauma puede explicarse una asociación entre la mala agüesa visual inicial y la mala agüesa visual final seis pacientes no luz en este caso de los cuales tres fueron sometidos a enucleación uno de ellos fue sometido a cinco cirugías y a su vez un mayor tiempo de resolución implica un mayor riesgo de endoftalmitis y oftalmía simpática en este otro caso se analizaron 61 pacientes del cual 100% presentaron hemorragia subconjuntival un 95% hipema y un 52% prolapsuvial como nuestro paciente que presentaba estos tres signos y un 20% luxación del cristalino las heridas tanto en este trabajo como en otros fueron más frecuentes a nivel del cuadrante nasal superior en el cual las heridas eran perpendiculares respecto al limbo esclerocorneal también se pudo encontrar una asociación entre la dirección de las lesiones y su gravedad por ejemplo las lesiones horizontales implicaron un mayor un peor pronóstico que las verticales ya que probablemente lesionan arterias ciliares y nervios lo cual implica un mayor tiempo de hemorragia y de cicatrización y finalmente en este estudio se analizaron 660 pacientes de los cuales 55 requirieron enucleación y 35 fueron por ruptura ocular los principales motivos para enuclear al paciente fueron ojo ciego y doloroso como fue el caso de nuestro paciente o para prevenir la oftalmía simpática en este paper se planteó un debate ya que la oftalmía simpática es una oveitis granulomatosa que ocurre luego de los traumatismos el 70 al 80% de los casos ocurre a los 3 meses y el 90% al año y puede afectar al ojo sano pero su incidencia es muy baja de 0.28 a 3.1 descripto según la bibliografía por lo tanto el dilema está en si realmente es necesario realizar una enucleación profiláctica para prevenir esta temida complicación y finalmente para concluir quiero destacar que en todo paciente traumatizado es importante realizar una valoración general más allá del traumatismo ocular la hemorragia subconjuntival el ipema y el prolapso uvial además de las alteraciones del cristalino son signos frecuentes en el estallido la uvesa visual inicial es un factor pronóstico determinante que está relacionado con una mala uvesa visual final y un mayor riesgo de nucleación y en nuestro paciente se decidió nuclearlo por ser un ojo no luz doloroso y por el tiempo transcurrido desde el traumatismo a la cirugía quiero aclarar que nuestro paciente sufrió una complicación por lo cual tuvo que ser internado en la guardia de clínica médica por lo tanto pasó un tiempo hasta que pudo ser operado y enucleado finalmente pero el paciente evolucionó en buenas condiciones muchas gracias muchas gracias Delfina muy bueno el caso muy completo no sé si el doctor Martín o el doctor Estatini tiene un comentario que quiere hacer yo el comentario que querría hacer es el siguiente me voy a felicitar por la participación del caso se ha apuntado por todo el apoyo de la bibliografía y la información requerida creo que a veces en los pacientes quizá cuando no ha transcurrido mucho tiempo un poco está en la posición de si adoptamos directamente una fase quirúrgica tan agresiva como puede ser una disperación o una inutilación o hacer una reconstrucción hoy en día como decir que a pole to pole cuando no tenemos un tiempo tan prolongado de un accidente a veces por lo menos yo prefiero tratar de hacer una reconstrucción del globo ocular y esperar cómo evoluciona ese es un poco el planteo que yo yo propondría como alternativo no sería quizá tan agresivo de entrada con valiéndome de todo ese tipo de elementos que se veían que si son significativos de la gravedad del caso pero muchos hemos visto a través de los años en guardia donde hemos visto colapsos de iris muy importantes que fueron resecados por el tiempo que habían estado expuestos y que después fueron ojos que recuperaron funciones que eran temas importantes porque a lo mejor había hemorragia también en cámara posterior o le hicimos una dipectomía me parece muy bien lo que mencionó con respecto a la hemorragia subconjuntiva la hemorragia subconjuntiva que es un punto de tener en cuenta siempre frente cuando estamos a un trauma ocular porque a veces uno puede menospreciar porque hay un ojo que parecería que no tuviera ninguna gravedad ni ninguna simología importante y seguramente si vamos a explorar a lo mejor un ojo que no es un traumatismo tan severo un ojo que prácticamente no tiene a lo mejor signos muy importantes pero hemos de borrar la hemorragia cognitiva si vamos y exploramos por ahí es muy probable que encontremos a lo mejor en el día con el tránsito así que comparto con el tiempo transcurrido el planteo quirúrgico pero en otros casos con menos tiempo yo no iría directamente a una cirugía tan radical si no varía una cirugía reconstructiva pero hoy en día sobre todo la cirugía de todo el tipo es la hora de la cirugía para ver que tenemos alguna característica bueno yo quiero agregar algo estos casos si estos dos que vimos son casos extremos sin duda dentro de la clasificación de Birmingham cuando la hicieron tuvieron varios ojos que no veían luz y dentro de esos ojos que no veían luz en ese porcentaje hubo 30% que recuperaron más de 5 décima de visión o sea que como dijo el doctor siempre hay que tratar de ser lo más conservador posible con respecto a la oftalmia simpática perdón hay que entender que desde la guerra de Crimea que vienen siguiendo los casos y prácticamente no hay casos descritos en toda la segunda guerra mundial no hubo ningún caso descrito y a partir de la guerra del golfo que lo que buscan es impedir y sobre todo lesionar más con las nuevas armas hay muchas lesiones oculares y tampoco hay casos descritos de oftalmia simpática o sea que verdaderamente aparte después de 12 horas de que el ojo está abierto ya se desencadenó lo suficiente anticuerpos como para una oftalmia simpática o sea que ya no es que la vas a evitar pero sí estos dos casos que hemos visto son extremos pero el concepto que siempre tiene que quedar es que hay que pelear hasta lo último al ojo reconstruirlo y la quemosis hay que explorarla esto no es una cirugía estética vino y el paciente tiene reflexes tiene ipema hay que explorar entre 160 grados con una buena exploración y una evolución conjuntival muy cuidadosa pero excelente la presentación los detalles y la clasificación me encanta la clasificación de Birmingham y la la explicó perfecto doctora felicito muchas gracias doctores bien bueno seguimos entonces felicitaciones doctora a continuación vamos a adelantar uno de los exponentes el doctor Tomás Apra del hospital austral nos trae un caso de cuerpo extraño intraorbitario doctor perfecto bueno muchas gracias por la invitación buenas tardes se escucha bien ahí si perfecto bueno voy a apagar la cámara porque estoy en el hospital y no hay mucha señal bueno mi nombre es Apra Tomás soy residente del hospital austral y le voy a presentar un caso con un cuerpo extraño intraorbitario es una paciente femenina de 54 años de edad que no presenta antecedentes generales oftalmológicos y generales y refería a un traumatismo en ojo izquierdo hacia 5 días cuando estaba haciendo jardinería fue evaluada en otro centro por el servicio de traumatología y le habían indicado frío local y analgésicos a los 5 días cuando consultan nuestro centro presentan el párpado inferior un edema y eritema moderado con dos laceraciones una sobre el párpado inferior y otra sobre la región malar de menor tamaño el examen oftalmológica normal presenta huesa visual de 10 décimos en ambos ojos en ojo izquierdo en la microcopia presenta una ligera hiperemia pero el resto sin particularidades las pupilas eran normales la yijara normal en ambos ojos la presión 12-13 y el fondo de ojos sin particularidades en cuanto a los movimientos oculares presenta una limitación en la supra e infraversión en el ojo izquierdo donde refería visión doble y en el resto de los movimientos eran normales se le pidió entonces una tomografía donde en el corte coronal se observa una imagen lineal que era compartible con un cuerpo extraño que ingresaba justo por encima del agujero infraorbitario estaba al lado del piso de la órbita donde penetraba hacia el espacio intragonal y en el corte axial se va a ver mejor cómo ingresaba hacia la órbita y vamos a poder ver que estaba ubicado justo el corte inferior también ante la duda en el corte axial hemos pedido una resonancia y acá en la resonancia se ve con mayor claridad el componente inflamatorio de las partes blandas el trayecto del cuerpo extraño y que limitaba contra el recto inferior y pasaba por el seno maxilar entonces el cuerpo extraño en este caso había ingresado justo por el canal infraorbitario fracturando el piso de la órbita y ingresaba al espacio extraconal justo por debajo del recto inferior entonces repasando cuando tenemos un cuerpo extraño intraocular tenemos dos tipos de materiales que pueden ser orgánicos o inorgánicos cuando son orgánicos siempre tenemos que indicar una cirugía y cuando son inorgánicos dependemos si son sin complicaciones o con complicaciones si es con complicación le vamos a indicar la cirugía si son sin complicaciones pueden ser anteriores o posteriores en el caso del posterior la cirugía no está indicada porque podemos llegar a tener mayor complicaciones por la cirugía misma y en el caso de que si son anteriores lo podemos discutir con el paciente y evaluar el riesgo beneficio y según también lo que decía el paciente si hacemos con una cirugía en nuestra paciente obviamente como era un cuerpo orgánico se decidió realizar una orbitotomía anterior con un abordaje transconjuntival para poder ingresar con mayor facilidad hacia el piso de la órbita colocamos una sutura en el borde libre del párpado para poder revertirlo y trabajar con mayor más fácil entonces vamos ingresando y disecando en distintos planos entre el septum y el músculo orbicular acá generamos un punto de reparo en la conjuntiva para poder traccionar con mayor facilidad y continuamos disecando hasta llegar al piso de la órbita que hacemos una disección en el periósteo una vez que hacemos la disección en el perióstico ahí entramos bien al espacio infraorbitario y empezamos a explorar y se empiezan a encontrar los distintos fragmentos del cuerpo extraño que se veían en las imágenes en total llegamos a sacar cinco fragmentos todos fracturados de distintos tamaños más grandes y más chicos y los vamos a enviar al laboratorio para hacer una muestra de cultivo cerramos las laceraciones la mayor y la inferior ahí en el área maxilar entonces enviamos las muestras al laboratorio y cuando hacemos el control vamos a ver que a la semana ya presentaba muchísimo menor edema al alta a esta paciente la habíamos cambiado los antibióticos endovenosos que le habíamos dado cuando ingresó y en la guardia general la dejamos internada hasta el horario de cirugía y le pasamos a moxiclaulani todavía la semana continuaba con algunas limitaciones sobre todo a la mirada inferior a la mirada superior había mejorado muchísimo y las miradas laterales estaban conservadas a la semana nos llega el cultivo que daba positivo para clepsiela bacillus infusarium por lo que se hace una interconsulta con infectología y decían arreglarle ciprofloxacina y boriconazola al tratamiento que ya tenía entonces en este caso son importantes los segmentos prolongados cuando hacemos este tipo de cirugías porque en el caso de este cuerpo extraño orgánico como la madera es un ambiente que es muy ideal para la reproducción de ciertos microorganismos donde se pueden desarrollar a posterior granulomas fístulas una celulitis orbital una panostalmitis o daño de los músculos extraculares y las complicaciones pueden llegar a aparecer dentro de las primeras horas o bien pueden aparecer varias semanas posteriores y es por eso que es la importancia del seguimiento estrecho en este tipo de pacientes también tenemos que saber que ninguna de las imágenes que podamos pedir son 100% efectivas en el caso de una tomografía en un trauma agudo va a tener una baja sensibilidad lo cual puede llegar a confundir por ejemplo con un enfisema o cuando se puede envolver más crónica recién vamos a poder ver con mayor facilidad las lesiones y en el caso de la resonancia si intentamos ver en este caso madera se suele confundir con la densidad de la grasa y si no conocemos el origen real del cuerpo extraño tampoco la podríamos indicar inicialmente si no estamos seguros que no es un metal entonces como conclusiones ante un cuerpo extraño orgánico es importante siempre retirar el mismo digamos el cuerpo extraño para evitar las complicaciones es necesario un seguimiento prolongado teniendo en cuenta que pueden existir esos periodos de latencia que comentaba y ningún método de imágenes es 100% efectivo en lo aún esta es la bibliografía y muchas gracias bueno gracias gracias Tomás excelente caso una pregunta ¿qué tiempo de seguimiento tenés con ese paciente ya? ¿cuánto hace que le sacaste del cuerpo extraño? este paciente fue hecho hace ya 5 semanas y a la semana le tuvimos que hacer una reintervención porque había quedado un granuloma ahí en el parvo inferior después de eso se solucionó y ya ahora a las 5 semanas está sin ninguna limitación en la infraducción bueno la pregunta era por eso porque verdaderamente el gran problema de los orgánicos es que nunca se sacaste todo porque es muy difícil detectarlos la ecografía no sirve como vos viste que es hipodenso y siempre te queda un pedazo realmente hay que sacarlo te vuelve a crecer por eso te pregunté ¿cuánto calculan seguir con el tratamiento antimicótico? no por ahora el infecto lo vuelvo a controlar en dos semanas y por ahora seguido por ahora sigue ¿verdad? sí porque la verdad que estos tratamientos cuando ya tienen la infección y sobre todo el fusarium uno lo tiene varios meses esa es la realidad perfecto la verdad que muy buena la técnica quirúrgica y sacarlo sobre todo como siempre digo lo más difícil es sacarlo todo nunca estás seguro cuánto queda no porque además abrimos y teníamos más de 5 o 6 fragmentos y nunca sabés cuándo cuándo es el final porque no tenés forma tampoco de chequearlo y en las imágenes tampoco se visualizaban cuántos fragmentos teníamos claro esa es una cosa ciega ¿verdad? no le envidio a nadie este caso muy bien eso es importante y con la paciente lo habíamos charlado previo a la cirugía de que podía llegar a necesitar una reintervención pero también es importante recalcarle exacto perfecto me parece muy buena la creación de Daniel y el hecho de seguir continuar con la medicación antinocótica es fundamental porque en cualquier momento puede poder aparecer algo algún reto y que ahí tiene todo un proceso de inflamatoria así que felicitaciones en el caso de la neta del indio y la técnica quirémica también gracias gracias muchas gracias Tomás vamos a continuar con el caso de la doctora Soledad Guillén de la hospital Garrahan que nos va a presentar su caso denominado traumas oculares en cuarentena ahí se ve bien Soledad cuando vos quieras nos escuchás está muteada Soledad ahora sí ahora sí bueno mi nombre es Soledad Guillén voy a presentarles un trabajo que hicimos en el hospital Garrahan sobre los traumatismos oculares que se presentaron en cuarentena en realidad en el periodo más fuerte de la cuarentena hasta julio inclusive bueno como introducción podemos decir que el trauma ocular en niños es una causa importante de morbilidad y de ceguera monocular no congénita de causa prevenible el trauma pediátrico puede conducir una discapacidad visual que puede ser grave y como resultado del trauma en sí o de sus complicaciones y la consecuencia ampliopía que nos puede dejar las causas pueden ser muy variadas suelen darse generalmente en el hogar en el contexto de los deportes de distintos tipos de juegos es muy importante una evaluación completa y minuciosa como en todo traumatismo y a veces en los niños se hace dificultosa esta primera evaluación muchas veces necesitamos el apoyo de los distintos diagnósticos por imágenes como la ecografía tomografía y resonancia para evaluar la integridad de la órbita y los tejidos circundantes como ya dijo la doctora Estrada sobre la clasificación de Birmingham que muy bien la describió tuvimos en cuenta este tipo de clasificación para realizar la recopilación del trabajo los objetivos fueron describir la incidencia de los pacientes que ingresaron al hospital por presentar traumatismos oculares en el periodo de marzo a julio de 2020 o sea en contexto de pandemia y compararlo con los ocurridos en igual periodo de tiempo pero en años 2018 y 2019 analizando las distintas variables y planteando las medidas de prevención de accidentes con materiales y métodos con análisis retrospectivo descriptivo observacional unicéntrico de 40 pacientes entre 0 y 16 años que ingresaron al hospital con diagnóstico de trauma ocular en el periodo comprendido entre julio marzo y julio de 2020 y comparándolos con 2018 y 2019 como ya dijimos las variables tenidas en cuenta fueron el género los distintos grupos cetáneos de incidencia el tipo de trauma el elemento del trauma la zona y las complicaciones y conducta clínico-quirúrgica se excluyeron las mordeduras de perro y las quemaduras como resultado podemos ver que el 17% de la muestra fue en 2018 obtuvimos una cantidad de 7 pacientes con traumatismo ocular que representaba el 17% de la muestra en 2019 fueron 11 pacientes en ese periodo de tiempo y en 2020 el 55% del total de la muestra o sea 22 pacientes que concurrieron con diagnóstico de trauma ocular entre marzo y julio la distribución según sexo estuvo predominantemente a favor del sexo masculino en un 77,5% de los casos contra el sexo femenino en un 22,5% de los casos siempre en los tres periodos de tiempo prevaleciendo el sexo masculino con respecto con respecto al grupo etario se vio mayoritariamente en los tres periodos de tiempo la edad entre 3 a 5 años y según analizamos la zona y el tipo de trauma esta descripción también la hizo la doctora Estrada sobre la zona la descripción de la zona tiene un valor pronóstico en el futuro visual del niño ya que en los nenes no podemos tener como factor pronóstico la agudeza visual inicial porque muchas veces se hace dificultosa y por supuesto son muy chiquitos y no colaboran por lo tanto la zona del trauma es un valor pronóstico importante y en los tres periodos de tiempo la zona 1 fue entre un 100 a un 80% de los casos con respecto al tipo de trauma el trauma abierto representó entre un 63 a un 71% de los casos y sin diferencias significativas entre ojo derecho y ojo izquierdo con respecto a los elementos del trauma y la conducta clínico-quirúrgica podemos decir que las ramas y palos fueron representando un 20% de los elementos por los cuales se produjo el trauma seguido de juguetes de elementos de uso cotidiano como cuchillos vasos todo lo que tiene que ver con elementos de cocina tuvimos dos casos en los cuales estaban quemando basura y explotó un aerosol ese elemento inflamable actuando como proyectil en uno de los casos se produjo un estallido ocular y en el otro un traumatismo cerrado con moción retinal tuvimos casos en donde hubo picadura de gallo en dos pacientes y elementos escolares el 100% de los traumas abiertos se realizó la intervención quirúrgica dentro de las 12 a 24 horas de producción del evento el hospital Santa Lucía tiene el servicio de guardia está a cargo del hospital Santa Lucía entonces trabajamos en conjunto y eso funciona muy bien y el tiempo de la resolución quirúrgica se cumple y en general dentro de las 12 horas de producción del evento ya estamos dando respuestas ante la pandemia esto se vio un poco dificultoso porque había que hacer el hisopado del paciente el primer control teníamos que estar todos equipados y se hacía más difícil revisar al paciente con todo el equipamiento sin saber si eran positivos o no así que bueno fue bastante complicado en los últimos tiempos en el 100% de los traumatismos abiertos se realizó tratamiento endovenoso con profilaxis para endoctalmitis y la agudeza visual inicial o no se pudo realizar o fue muy poco confiable con respecto a las complicaciones propias del trauma fueron predominantemente las cataratas traumáticas y el prolapso de iris seguido del prolapso de iris y como discusión podemos decir que el grupo etario predominante en nuestra muestra fue los pacientes entre 3 a 5 años no hubo diferencias significativas con respecto al ojo derecho y el ojo izquierdo si hubo diferencias significativas con respecto al sexo la mayoría siendo varones la mayoría de las lesiones se produjeron en la zona 1 y fueron traumas de tipo abierto con mayor potencialidad de dejar secuelas el 100% de los traumas como dijimos se resolvió en tiempo temprano y el 100% requirió internación para la la profilaxis en dos tan mitis en el caso de los traumas abiertos como conclusiones podemos decir que las distintas variables en estos 3 periodos de tiempo se mantuvieron iguales pero en pandemia el número de casos aumentó significativamente los resultados de las variables analizadas fueron similares a los encontrados en la bibliografía y esa mayor incidencia podríamos pensar que se debe al mayor tiempo de los niños en casa con todo lo que esto conlleva adultos preocupados con menos disponibilidad para el cuidado de los chicos a veces por estar trabajando a distancia y también la cantidad de centros disponibles para la atención en pandemia que disminuyó entonces hubo más incidencia en el hospital como conclusión final podemos decir que el trauma ocular en niños es un problema de salud pública que puede ocasionar una importante morbilidad y discapacidad visual la mayoría de los casos puede prevenirse manteniendo los elementos inadecuados fuera del alcance de los niños como objetos y juguetes acorde a la edad y la supervisión de los adultos en las actividades que los niños realizan de suma importancia para prevenir este tipo de actividades bueno eso es todo y muchas gracias muy buenas soledad bueno y como ya sabés soy médico del hospital Santa Lucía de la guardia así que todo lo que dijiste es verdad la verdad que siempre las cirugías las hacemos el mismo día apenas nos llaman coordinamos estuvimos trabajando muy bien en cuarentena y bueno seguimos trabajando muy bien ahora con la pandemia y siempre tuvimos buena relación con el con el garras ni con los otros hospitales pediátricos también muy buena presentación doctor Scatini doctor Martín es una recitación no tengo nada para escuchar escuchar en mi iniciativa para escuchar esos tres pasos que es muy bien con la con la observación que están con los niños que se producen y accidentes con justamente con sartén con este tipo de cosas que se recomienda justamente las manejas de la sartén no dejarlas del lado justamente que son o si sino del otro lado de manera tal de que hay así como eso que es mínimo el insignificante de tener en cuenta hay que tener en cuenta otras cosas como son las superficies romas tratar de tenerlas de esa manera para que no sean punzantes hay que cuidar que si uno tiene presta atención como padre evidentemente no se expone tanto así que bueno feliz cosa una pregunta doctora con respecto a su trabajo es interesantísimo hacer esa estadística y todo usted para que nos queden claros el grupo etario se mantuvo entre 3 a 5 años igual que si no fuera de cuarentena sí lo que pasa que nosotros tenemos bueno por el tema de la anestesia pediátrica y demás absorbemos principalmente ese grupo etario quizás en otros lugares puede absorber niños de mayor edad o mayores de 6 años o en algunos casos a los 10 años se puede hacer en otro en otro centro pero si se mantuvo ese rango etario y en la bibliografía en trauma ocular en la infancia también es concordante con ese grupo etario ¿y la incidencia fue mucho menor? sí en otros años exacto o sea comparándola con sí 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 en en este periodo de tiempo en 2020 tuvimos 22 pacientes de de los 40 analizados en 2019 hubo 11 en el mismo periodo de tiempo y en 2018 7 en el mismo periodo de tiempo ya se duplicó se duplicó la incidencia en ese en ese mismo periodo de tiempo de marzo a julio fue lo que llegamos a a recopilar después en realidad empezamos con la actividad más fuerte en el hospital y no seguía analizando estos últimos meses pero la idea es hacer un trabajo que vaya desde 2018 a 2020 de corrido y ver la curva de o sea cómo asciende en 2020 en periodo de pandemia que se ve claramente como como aumentaron los casos o sea es más peligroso estar en la casa creo que sí que estar en el colegio que muy bueno muy bueno muy interesante excelente doctora muchas gracias por su presentación bueno vamos a pasar al siguiente caso entonces ahora antes les recuerdo a todos los que están asistiendo a la TENO recuerden inscribirse en el chat que van a figurar en el canal de YouTube que también va a estar repitiéndose el link de inscripción para que se vayan anotando para el sorteo al final de las disertaciones hay un sorteo con una serie de premios así que se los recuerdo y pasamos al siguiente caso la doctora María de los Ángeles Córdoba del hospital doctor Enrique Vera Barros de La Rioja nos trae un caso titulado No plancho más doctora buenas tardes ¿cómo le va? Buenas tardes a todos bueno mi nombre es María de los Ángeles Córdoba y pertenezco al servicio de oftalmología soy residente en el hospital doctor Enrique Vera Barros de La Rioja así que bueno vamos a presentar este caso estoy esperando la pantalla completa así largamos muy bien el caso que presento es una mujer de 33 años que consulta por guardia oftalmológica manifiesta dolor ocular disminución de la visión homolateral y como antecedentes refiere traumatismo ocular con el cable de la plancha en un movimiento brusco se desenrolla el cable e impacta justo en el ojo derecho al examen presenta una agudeza visual para ojo derecho de visión cuenta dedos a 50 centímetros sin corrección que no mejora ojo izquierdo con dificultad llega a 10 décimas sin corrección a la biomicroscopía hacia objetivo en ojo derecho una herida corneal paracentral y periférica de hora 11 a 4 con signo de 6 del positivo pupila discórica reactiva y opacidad de cristalino ojo izquierdo dentro de parámetros normales motilidad extrínseca y examen de fondo de ojo dentro de parámetros normales para ambos ojos acá podemos ver imágenes de la biomicroscopía al ingreso de la paciente pero se ve la herida corneal en el espejo debido a la configuración que teníamos de la cámara en ese momento ahora bien como conducta se prepara todo el pre quirúrgico para sutura corneal internando a la paciente se solicita hidratación endovenosa antibiótico terapia sistémica estudios complementarios laboratorio electrocardiograma tomografía computada de órbita con cortes menores a 3 milímetros y valoración pre quirúrgica tanto cardiovascular como anestesiológica ahora bien una vez que tenemos ya la cirugía de sutura corneal la paciente va a asistir a controles periódicos de forma ambulatoria con los primeros días un seguimiento también terapéutico con antibióticos antiinflamatorios y lubricantes tópicos para ojo derecho acá podemos observar una imagen días posteriores a la cirugía de la biomicroscopía quedando al examen oftalmológico con una agudeza visual de ojo derecho de visión cuenta dedos a 2 metros sin corrección que llega a 2 décimas con estenopeico a la biomicroscopía hay algunos puntos de sutura sueltos por lo cual se extraen el resto se mantienen que están tensos sin signos de infección 6 del negativo y la catarata subcapsular posterior de una cruz a la presión intraocular y examen de fondo de ojos dentro de parámetros normales para ambos ojos bueno esta paciente todavía sigue bajo nuestro seguimiento y principalmente pensando también en la catarata subcapsular y cómo va a ser su evolución y una segunda instancia de cirugía ahora bien para revisar un poquito la bibliografía cae en relación nuevamente la clasificación de Birmingham para traumatismo ocular entonces brevemente la clasificación de acuerdo a globo abierto o globo cerrado cuando tenemos un traumatismo ocular al globo abierto puede ser por una laceración ya sea penetrante con cuerpo extraño intraocular o perforante o por ruptura y en caso de traumatismo ocular al globo cerrado puede ser contusión o laceración laminar esta clasificación es muy importante porque tiene un valor pronóstico utilizando la misma clasificación pero sumada al score lo que se hace es a partir de la evaluación oftalmológica inicial que se dan dos pasos se define la probabilidad de agudeza visual o de pronóstico visual del paciente entonces tenemos en la primera etapa la agudeza visual que la definimos y de acuerdo a mientras más alta sea se define más puntaje pero se van a restar puntos si se objetiva concomitantemente ruptura endostalmitis perforación desprendimiento de retina o de efecto pupilar aferente el otro paso a seguir para completar el score es estimar el porcentaje del pronóstico visual por ejemplo si el paciente da entre 92 a 100 puntos vamos a tener un 94% de probabilidad de que la agudeza visual llegue a por lo menos 20, 40 o más acá tenemos nuevamente el trauma score de Birmingham y bueno acá tenemos las fuentes consultadas muchas gracias por su atención muchas gracias doctora gracias a ustedes viste que iba a salir perfecto bueno gracias por animarte a presentarlo doctor Martín profesor Scatini desearían hacer algún comentario bueno yo con respecto a la clasificación de Birmingham el score es un poco engorroso la verdad que está bueno porque se cumple mucho pero la verdad que hacerlo en el momento y todo armar la planilla está bueno pero es un poco engorroso y a veces por ahí estás dando un pronóstico que al final tiene otras lesiones que por ahí no se cumplen está muy bueno todo lejos el mejor título de los casos me encantó y a partir de hoy planchar de la actividad de la actividad de riesgo ¿no? también también sí yo no tengo nada que agregar me parece barba de la licitación sí pero yo no estoy planchando salvo que me tiren con la plancha bueno muchas gracias excelente María gracias nuevamente por animarte esperamos que participen mucho más del hospital Vera Barros así que bueno pasamos para no ir perdiendo más tiempo al siguiente caso de la doctora Macarena Bravo Pelizzari la doctora del Instituto Ophthalmológico Córdoba nos trae un caso sobre fracturas una serie de casos sobre fracturas orbitarias en traumatismos oculares doctora Bravo ¿me escucha? perfecto muchas gracias me escucha usted te escucho un poquito bajito ¿podés acercarte un poco al micrófono? sí ahí se escucha mejor ahí se escucha mejor perfecto bueno muchas gracias por la presentación voy a compartir pantalla y voy a iniciar la presentación bueno me presento como me ve nombrado bien el doctor yo soy residente de primer año de oftalmología del Instituto Ophthalmológico de Córdoba Sanatorio Allende Nueva Córdoba así que vamos a hablar un poquito de una serie de casos de fracturas de órbita secundarios a un traumatismo ocular como bien es la temática del Ateneo básicamente como hemos dicho vamos a analizar tres casos muy básicos sobre pacientes que habían tenido un antecedente reciente de un traumatismo que se complicó con una fractura vamos a exponer cuál fue la resolución de estos casos y vamos a hacer un pequeño repaso del tipo de fracturas que se nos puede presentar y los tratamientos posibles para ese tipo de fracturas y también hacer una revisión sobre una consideración especial sobre los niños sobre todo el primer caso es un paciente joven de 19 años que sufre en la vía pública un asalto por lo tanto que culmina en un traumatismo con curso lateral derecho como se ve en el gráfico 10 horas antes a la consulta y a nosotros el paciente nos llega como vemos en la imagen de la derecha era un paciente que había tenido que tener una mudeza visual al inicio de 7 de 10 en el ojo derecho sin corrección y una visión del ojo izquierdo conservada y que en el examen también tenía una diplopía que se presentaba en la posición primaria de la mirada en el examen podíamos ver como vemos en la imagen una equimosis periorbitaria con leve edema y una restricción también en la adopción del ojo derecho con una adopción asimétrica con respecto al contralateral a la bienestropía más que una hiperemia con juntidad temporal no había otros hallazgos más relevantes como detalle este paciente durante el traumatismo había tenido una epistaxis así que decidió sonarse la nariz como sospecha entonces se decidió realizar una tomografía de órbita acá vemos dos cortes coronal y axial en el que se puede ver en la imagen de arriba un epizema de tipo preceptal y también una línea de fractura en la pared medial de la órbita derecha como se ve acá tenemos atrapamiento de partes blandas sobre todo tejido graso y apenas del músculo recto medial ese paciente por la presentación clínica por el tipo de fractura se decide hacer un tratamiento conservador obviamente con el aval de la especialista en órbita se hace una inyección de corticoides para disminuir la inflamación se indica hielo y frío local y también analgésicos y antibióticos órales se hace un seguimiento a la semana y a las dos semanas también y al final el paciente termina con una otrotropia solamente con diplopia en la extrema lateral derecha izquierda así que termina con un final PEI por así decirlo el segundo caso es otro paciente adulto del interior de Córdoba que volviendo a su casa sufre una caída en la bicicleta con un traumatismo contuso anterior este paciente como historia de relevancia tenía una ambliopía izquierda en el ojo izquierdo que es ya conocida por una parálisis en sus niñas en el examen inicial tenía una audesa visón en el ojo de derecho de 10 de 10 con su corrección y en la izquierda de 3 de 10 pero ya era habitual por la ambliopía que traía ya en su historia en el examen tenía una leve esotropia en el ojo izquierdo ya conocida no tenía diplopia no tenía dolor en los movimientos y la misma microcopia no mostraba ninguna alteración relevante este paciente si había tenido una expectasia profunda a tal punto que requirió un taponaje anterior por el servicio de ORL en sanatorio Allende obviamente nos hace la interconsulta nosotros se decide realizar una tomografía de órbita con reconstrucción en 3D y acá vemos las imágenes de izquierda a derecha podemos ver que en el piso de la órbita derecha se puede ver el trazo fractural que se dirige hacia adentro de la órbita y acá en la reconstrucción por los puntos de fractura como se ve en los senos maxilares en el tabique nasal hacia atrás en la apófisis perigoide se informa con una fractura de tipo Iport 2 este paciente se decide obviamente tener un tratamiento conservador con frío y analgésicos orales el paciente evoluciona totalmente favorable sin deformidad sin diplopía sin enoctalma con una agudeza visual conservada así que se le da la alta oftalmología y por último un caso de un paciente joven que camino a su casa también sufre un asalto y en este caso con un dramatismo contuso lateral izquierdo este paciente sano viene a la consulta y tiene una agudeza visual de derecho conservado y del izquierdo 4 de 5 que mejora de 9 de 10 con estenopeico este paciente si presentaba diplopía sobre todo la mirada hacia arriba y hacia abajo y el examen simplemente tenía una equimosis bipalpebral como se ve en la imagen con un leve edema con la limitación obviamente en los movimientos hacia arriba y a la abducción la biomicroscopía no presentaba ninguna particularidad se le pide obviamente una tomografía de órbita y se ve un pequeño trazo de fractura en el piso y en la pared interna con leve atrapamiento se informa de la grasa y apenas del músculo se decide nuevamente realizar un tratamiento conservador y a los 7 días del seguimiento de este paciente resuelve no genera diplopía no genera molestia y la agudeza visual sigue conservada por lo tanto no termina en tratamiento quirúrgico ahora bien como el tema que nos compete en este momento es el tramo ocular tenemos que saber hacer primero una valoración general saber cuál es el mecanismo saber cuál es el tiempo de evolución si hay compromiso de partes blandas o no una vez que se detecta una fractura evitaria poder distinguir qué tipo de fractura es con qué signos clínicos se presentan si tenemos fracturas asociadas o no tanto orbitarias como faciales si tenemos nuevamente compromiso de partes blandas intraorbitarias no y de ahí recién tomar una conducta qué conducta vamos a tomar conservadora o quirúrgica todo va a depender del conocimiento básico teórico y también del paciente que se nos presenta por lo tanto he decidido hacer como un repaso simple de los tipos de fracturas que podemos llegar a presentar de órbita podemos tener fracturas de techo de órbita que son mayormente sin tratamiento quirúrgico generalmente las que se indican tratamiento quirúrgico son pocas y son las que tienen grandes deformidades con alteraciones de la visión o una limitación bastante una motilidad bastante limitada y también con un resultado estético que el paciente no lo tolere las fracturas neofaciales no nos compiten en gran totalidad a nosotros en un área o el campo que se encarga de este es el de ORL pero acá tenemos una clasificación de la FORD que nosotros sí tenemos que saberla porque sobre todo hay a veces un compromiso de la parte media de la órbita sobre todo en la FORD 2 y 3 hay otro tipo de fractura las fracturas en trípode que generalmente son las fracturas que se llaman en complejo cigomático maxilar son fracturas que son secundarias a un trauma sobre todo en puño en la parte malar como tenemos en este ejemplo de este paciente en el que se puede presentar y se ve en la tomografía un desplazamiento de la estructura ósea con tosis del globo y del párpado una limitación de la apertura local todas estas son indicaciones a este nivel de deformidad de tratamiento quirúrgico si un paciente que no tiene grandes deformidades que tiene un resultado que tiene una estética tolerable para el paciente y no hay compromiso grande tanto de funcionalidad y de movimientos no se debería operar después tenemos fracturas de pared interna y piso de órbita son las fracturas más frecuentes las que sí o sí tenemos que saber reconocer y tratar como tenemos en estas dos imágenes en el que en ambos casos hay compromiso de partes blandas con atrapamiento graso y muscular con limitación de los movimientos oculares como signos clínicos son fracturas que se llaman blowout que cumplen o siguen dos teorías la teoría hidráulica es una teoría de Buckingford que la teoría hidráulica presentada por Snell-Reagan en el que se explica que un impacto suficientemente grande puede generar un aumento de la presión intravitaria con fractura del piso en este caso como vemos en la imagen y desplazamiento de las estructuras hacia el seno es decir que necesitamos tener un hueso con una que esté conectado con una cavidad que contenga aire que se desplacen las estructuras hacia ahí presentada por Lefort en cambio se explica por un impacto directo en el reborde que genera y se traduce en el piso de la órbita que está por detrás generando su fractura secundaria este tipo de fracturas generalmente siguen a la observación son pacientes que generalmente tienen una mínima diplopía y con movimientos oculares conservados que solamente se necesita hacer un seguimiento semanal y a las dos semanas cuando se aplica un tratamiento quirúrgico intermedio a las dos semanas cuando un paciente tiene una diplopía persistente con un enostalmo latente o con una hipoestesia infravitaria que va progresando es decir que los signos clínicos iniciales no se resuelven y un tratamiento quirúrgico inmediato es cuando un paciente con una diplopía tiene naturaleza restrictiva por atrapamiento muscular o un enostalmo importante de más de dos mínimos una situación especial de estos casos son las fracturas de los niños son fracturas en ojo blanco que se llaman es un niño con un antecedente de un trauma mínimo que no tiene al examen general grandes significancias pero sí se queja de molestia y de dolor este paciente además puede tener diplopía y suele estar acompañado con signos vasovarales como son náuseas o bóngase al examen como vemos en el ejemplo tenemos un paciente con un ojo blanco pero con limitación de la excursión hacia arriba si nosotros le pedimos una tomografía de paciente nos podemos encontrar con este trazo de fractura en el piso de la órbita por lo tanto conclusión un paciente pediátrico con un extraísmo restrictivo asociado a una pequeña fractura es de reparación quirúrgica lo antes posible entonces como conclusión el básico de esta presentación hay que saber que las causas de trauma más frecuentes de nuestros medios son de origen laboral deportivo de violencia que las fracturas orbitarias más frecuentes son los de piso o de pared interna de la órbita que en ausencia de algún signo clínico evidente una fractura siempre hay que seguir sospechándola y por lo tanto saber que el ataque la tomografía de la computadora es el examen gold standard para el diagnóstico y saber reconocer signos directos e indirectos y saber interpretar una tomografía y no de guiarnos solamente del informe siempre saber que los niños son más frecuentes las fracturas de piso y que son en urgencia y que hay que siempre sospecharlas y que el objetivo de la reparación básicamente de las fracturas es corregir la difropía y tratar de reinstaurar el volumen orbitario y limitar la restricción crónica como complicación de este tipo de fracturas muchas gracias 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 a vos Macarena felicitaciones por la presentación muchas gracias profesor escatini doctor martín yo quiero felicitar solamente la presentación porque ha sido realmente muy clara donde se hizo todo un repaso de todos los traumas populares de la órbita gracias bueno yo lo único muy completo en la presentación hay una cosa que yo siempre quiero recalcar sobre todo en los chicos y los adolescentes hay golpes que aparece con un poco del ojo morado con un poco de edema que no tiene una restricción en la movilidad sin embargo tiene un rindimiento del malar como ella explicó en esas fracturas en trípode y verdaderamente uno tiene que olvidarse que si le molesta o no le molesta y tiene que ir a palpar comparativamente los bordes inferiores de la órbita y ver si está porque la escotadura del malar es increíble como se siente al tocarla con los pulgares o sea apoyándonos bien acá comparando y vemos un reborde y sobre todo porque alguno por ahí se no tiene un golpe vamos a ver después y uno puede solucionar muy rápido una fractura de malar cuando es inmediata solamente con la palpación porque uno ve un ojo negro y muchas veces no pide una tomografía y a veces pedimos la tomografía cuando ya vemos los signos de que se empieza a atrofiar esa zona y con una con una solamente palpación bilateral es muy importante y no hay que olvidarse de eso como para recalcar nada más muy bueno gracias muchas gracias muchas gracias doctores bueno vamos con el último caso recuerden que después de este caso de la doctora Martina Chau vamos a estar con los soteos así que no se vayan la doctora va a presentarnos un caso que se llama ¿será una neuritis óptica? bueno hola buenas noches gracias por invitarme así que bueno ¿me escuchan bien? perfecto bueno voy a compartir pantalla bueno bueno a mí me tocó hablar de un caso neuro-ostalmológico así que en primer lugar quiero agradecer a Mariana y Rigili a Pablo Pérez Vega y al doctor Nicolás Sago que me ayudaron en todo el seguimiento de esta paciente y también a Florencia Sander y a Juan Poggio que fueron quienes me orientaron también el día que ingresó esta paciente por guardia bueno para empezar bueno quiero hablar de Rocío Rocío no es una paciente más Rocío tiene 20 años y está embarazada de 36 semanas y media y consultó a una guardia por visión borrosa de un mes de evolución de ojo izquierdo y tefalea asociada en el examen oftalmológico como datos positivos la huesa visual y el ojo izquierdo era un movimiento de manos que sentaba de par y el campo por confrontación estaba alterado entonces lo que hicimos en primer lugar fue descartar una urgencia hipertensiva se descartó porque es una dejo la normal y nos planteamos el diagnóstico diferencial de neuritis óptica por la edad de la paciente el sexo y porque es lo más frecuente entonces tuvimos la suerte de pedirle una imagen en el momento y nos encontramos con algo totalmente opuesto a lo que estábamos pensando en la resonancia arrojaba esta lesión a nivel de la región celar que era hiperintensa en T1 y en T2 y también post-inchesión de contraste se veía cómo comprimía el quiasma y era obviamente la responsable de los signos y síntomas de esta paciente se determinó que era un tumor en la región celar y tipo soridoquístico entonces ¿cuál fue la conducta? se interconsultó de forma urgente con neurocirugía endocrino y neurostalmo y también obviamente se mandó a los obstetas para ver cómo sería el tema de su embarazo se pidió un campo visual y se pidió también un CT de capacidades nerviosas este laboratorio me lo mandó la endocrinóloga que fue Alejandra Furioso también me ayudó en el seguimiento de la paciente donde podíamos ver una prolactina de 77 que si bien en los embarazos también contamos con prolactina elevada podía ser la responsable de un prolactinoma de este valor y también quiero que vean el cortisol que está en 3,7 cuando el valor normal es entre 6 y 19 así que eso después se los voy a explicar respecto a lo que son los tumores en la región celar o los tumores de la hipófisis en cuanto a las embarazadas es importante saber que el tratamiento siempre va a ser médico con agonistas dopaminérgicos salvo que la paciente presente síntomas o compresión del quiasma o algún síntoma de tipo meningio que se decía caso por caso se puede realizar una intervención quirúrgica pero sea generalmente en el segundo trimestre y nuestra paciente estaba en el tercero entonces el algoritmo diagnóstico sería este un macro adenoma se va a dar un agonista dopaminérgico en este caso se dio cabregolina y se va a hacer un seguimiento sumamente estricto para evitar o eventualmente detectar algún síntoma o signo que llame eventualmente a la progresión o crecimiento del tumor entonces ¿cómo evolucionó Rocío? se interconceptó con endocrino se indicó hidrocortisona bioral ¿por qué? porque estaba al dímite el cortisol y lo que queríamos evitar era que se sea una cortesía petitaria o síntomas de chistán se dio cabregolina por bioral tres comprimidos semanales el obstetra decidió terminar su embarazo de forma prematura y neurocirugía optó por una conducta expectante respecto a la resolución quirúrgica del cuadro este es el primer campo visual como ven en el ojo izquierdo no hay detección y también ya vemos afección del ojo derecho aunque veía diez décimas en ese ojo también presentaba un defecto en el campo visual que no es el típico el típico defecto en hemianopsia bitemporal de los tumores que comprime el quiasma pero después vamos a observar que sí se fue dando una alteración a nivel del OCT y principalmente a nivel temporal primero en el ojo izquierdo después en el ojo derecho que en el segundo OCT se va a ver bien la atrofia en banda típica de estos tumores entonces al mes del diagnóstico y el tratamiento con cabergolina el campo fue mejorando como ven tanto en el ojo derecho como en el izquierdo en el laboratorio la prolactina también bajó y la evolución al mes o sea hace un mes perdón también la prolactina se detectó de 4.1 y el campo siguió mejorando todavía en cuanto a la resonancia perdón en cuanto al OCT acá está lo que les expliqué recién esta atrofia en banda que se puede ver principalmente en el ojo izquierdo si temporal y nasal que es clásica de estos tumores y la resonancia si bien se esperaba que el tumor disminuyera el tamaño porque la prolactina también había disminuido fue un poco digamos enigmático porque se esperaba otro resultado entonces respecto a los tumores de la región celar como de forma breve siempre hay que tener un enfoque multidisciplinario si con endocrino neuro neurophtalmo y también neurocirugía el más frecuente va a ser el adenoma siempre hay que descartar incidentaloma si eran que son clínicamente significativas que son hasta más del 30 y los síntomas y signos se dividen en tres categorías principalmente endocrinos cuando hablamos de hiperfunción si en este caso sospechamos un prolactinoma cuando tenía pueden tener galactorrea menorrea entre otras cosas neurológicos es fundamental destacar el tema de la cefalea que es frontal retroorbitaria y cuando presenta una cefalea de tipo aguda asociada a náuseas y vómitos siempre hay que descartar un síntoma de Gijan y en cuanto a los oftalmológicos fueron los que presionan a ser paciente alteración del campo visual y disminución de la visión la resonancia es nuestra principal herramienta para el diagnóstico y el laboratorio siempre tiene que ser completo obviamente para determinar los distintos perfiles endocrinos y el tratamiento va a ser depende qué patología nos encontremos puede ser médico quirúrgico en este caso fue médico con cabergolina con una respuesta favorable pero no suficiente en cuanto a los diagnósticos diferenciales que se podría hacer a plantar además de la adenoma que ya estuvimos hablando un poquito está el quiste de la bolsa de rapke y el cráneo faringioma de forma breve estos dos son muy similares la diferencia es que el quiste es más frecuente que el cráneo es muy infrecuente y los dos tienen tratamiento quirúrgico y suelen recibir entonces para volver a nuestra paciente es una puérpera de 20 años con una lesión ocupante de espacio tratada con cabergolina con una prelactina ya baja que presentó una buena evolución al examen oftalmológico aunque no estuvo alterado y el diagnóstico presuntivo que se plantearon endocrino y neurocirugía fue una adenoma con la coexistencia que generalmente dan síntomas cuando tiene una inflamación periquística entonces puede generar este tipo de cuadros entonces acá en este trabajo lo que se ve es muy frecuente que coexistan es más o menos el 30% de las veces y se puede detectar a través de un PTC la conducta entonces hoy por hoy es esperar la cirugía versus el seguimiento siempre y cuando la paciente no presente algún otro síntoma de compresión del quiasma óptico o algún síntoma relacionado con una apoplejía epitutaria entonces para ir terminando me parece importante hablar del tema del OCT y del pronóstico en estos pacientes este estudio realizado por la doctora Monteiro lo que habla básicamente es la comparación de la pérdida accional en pacientes con lesiones a nivel del quiasma y la comparación es con sujetos sanos en los cuales no hay ningún tipo de digamos de compromiso y lo que se observa es que el OCT es muy útil para detectar que la disminución de las fibras a nivel temporal siempre se va a correlacionar con la disminución de la agudeza visual y que el grado de disminución de las capacidades nerviosas se va a correlacionar con los defectos finales del campo visual y por último quiero mencionar este trabajo de la doctora y su compañera del hospital de clínicas en el cual se ven los mismos resultados siempre y cuando tengamos una buena capa de fibras normales el pronóstico visual va a ser favorable no así cuando la capa de fibras esté disminuida el pronóstico va a ser reservado entonces como conclusión es fundamental el trabajo multidisciplinario con los múltiples equipos siempre es clave el seguimiento para evaluar la proyección y eventualmente cambiar la conducta terapéutica y el OCT es una herramienta muy útil para el estudio de nuestros pacientes y así evaluar el pronóstico y también saber que nosotros también podemos salvar vidas y este es el bebé de nuestra paciente rociera así que nada muchísimas gracias muy lindo el caso Martina muy tierno la foto del final doctora Scatini doctor Martín quiero felicitar a la doctora que permite la presentación que es muy buena se estudió un día en la paciente que es un fenomenal y no se pensaba en toda la medicina como único diagnóstico y si se tocó en cuenta elementos que están en tal importancia como bien dijo la doctora como es la OCT y también el campo tiene mucha importancia en todo esto si bien es un método diagnóstico que muchas veces es desplazado hoy en día por elementos mucho más sofisticados pero si tiene un elemento fundamental que puede dar cualquier significado o cualquier alteración cartológica pero la más frecuente de la que da es la que se expuso justamente en este caso así que felicitaciones gracias yo soy el caso Martina y como gracias Mariana y como te ocupaste y como si uno tiene ganas de hacer las cosas las hacen y muy bien todos ustedes bueno y ahora creo que quedan los sorteos salvo que el doctor Daniel que nos cambió de San Francisco a su casa quiera aportar algo más creo que no nos escucha mucho me parece que no bueno sigan ustedes chicos estoy estoy con un problema interno disculpen no hay problema no hay problema doctora no sé si tenemos que pasar un video o no verdad no no hoy no no tenemos bien perfecto bueno pasamos entonces a nombrar los ganadores hay un micrófono me parece que está abierto pero están ansiosos por el sorteo bueno vamos a nombrar entonces los ganadores hemos dividido los premios en dos para los residentes en Argentina vamos a sortear cinco libros que vamos a definir la entrega de acuerdo a como podamos de acuerdo a los tiempos que tenemos por la pandemia y para los residentes en el extranjero un módulo a elección de los cursos de oftalmología de la carta así que vamos a comenzar con el primer premio el libro de ecografía y biometría ocular en la nueva edición con VMOCT los doctores Guillermo Talevi y Karina Taliano se va para el doctor Otto Juan Stenberg Otto Juan Stenberg se van a estar comunicando contigo felicitaciones el segundo es norma de diagnóstico y terapéutica en enfermedades oculares la clínica de ojos del doctor Nano la ganadora es la doctora Julieta Graziani Julieta Graziani felicitaciones el tercer premio es nociones de ciencias básicas en oftalmología de los coordinadores de los doctores Oscar Croxato Jorge Zárate Roberto Borrone y Javier Casiragui y el premio se va para Maricel Annalis Fernández felicitaciones Maricel el cuarto premio consentimiento informados consentimientos informados oftalmológicos del profesor doctor Roberto Borrone y el ganador es Martín Ezequiel Amandain Martín Ezequiel Amandain nos vamos a estar comunicando contigo felicitaciones y el último premio para los libros de Argentina de los residentes en Argentina manual de Facomulsificación de los doctores Fernando Caride Daniel Badosa y Fernando Scatini el premio es para Francisco Banchero Francisco Banchero y por último para los participantes en el extranjero como mencionamos al principio un módulo de elección del curso oftalmología de la carta vamos a estar confirmando el inicio de acuerdo cuando podamos y el ganador es Mauricio Guerrero de El Salvador así que Mauricio Guerrero felicitaciones esos son todos los sorteos por mi parte felicitar a los a los disertantes todos los asistentes y al profesor doctor Scatini y Daniel Martín que ahora está con un poco realmente de conexión por haber participado yo solamente quiero agradecer por la invitación haber participado en el extranjero gracias muy bien muy lindo realmente todas las presentaciones gracias Mariana muchas gracias por la invitación y bueno se me corta no se me corta así que me voy a desconectar disculpen no muchísimas gracias la verdad es que un lujo tener a los expertos y que los chicos puedan aprender la verdad que las presentaciones son impecables no hay nada que como explicarles sino que vienen con todo hecho y súper bien investigado lo saben dar residentes de primero que dan y dan de una manera como si estuvieran haciendo Zoom o charlas durante hace mucho tiempo así que realmente es un placer que no se olviden que el 11 de diciembre es el último estaría bueno repartir cervezas como la última vez pero no creo que les lleguen a sus casas y va a ser de retina y oncología así que todos los que quieran mandarles casos a los chicos que son los que coordinan en el interior a Juan Giordano y acá tienen a muchos tienen a Uri a Ramiro a Nico tienen a Paula tienen a Virginia o sea tienen a todos los chicos para que les manden casos y que todos puedan participar la idea es que participen cuanto más mejor así que bueno muchas gracias gracias a todos por participar y bueno nos veremos en el próximo Ateneo el 11 de diciembre bárbaro chicos gracias que anden bien chau 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 gracias chau chau hasta luego